El 23 de marzo, el director general de Reformas Democráticas, que también es de nuestra facultad, el profesor doctor don José García Ñón, ha sometido al trámite de información pública el proyecto de decreto por el que se crea dicho registro, con la finalidad de conocer el número de entidades existentes en la comunidad valenciana, sus fines y su representatividad, teniéndolas de este modo identificadas a los efectos de posibilitar una correcta política de fomento del movimiento memorialista y servir de instrumento de relación con las referidas entidades que desarrollen principalmente su actividad en el ámbito territorial de la comunidad valenciana. Este registro de carácter público y gratuito tendrá por objeto la inscripción voluntaria, no se le obligan a inscribirse, de las entidades memorialistas, es decir, de asociaciones, fundaciones, y otras entidades y organizaciones de carácter social sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la memoria democrática valenciana o la defensa de los derechos de las víctimas. Anejo al registro, estructurado en tres secciones, la primera, asociaciones, la segunda, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, y la tercera, la sección de fundaciones, existirá un archivo en el que se conservará un expediente por cada una de las entidades inscritas y en el que se archivarán cuantos documentos se produzcan en relación con esa entidad. Precisamente ayer por la noche, nuestra consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en una intervención en la que tuve el honor de asistir, avanzaba que se estaba trabajando en el borrador base de una futura ley autonómica que recoja medidas y actuaciones para reconocer y garantizar la memoria de las víctimas, como por ejemplo decía, elaborar mapas de localización de restos, prohibir exhibir símbolos contrarios a la regeneración democrática, etc. Además, nos decía que va a impulsar que la recuperación de la memoria histórica se integre dentro de las enseñanzas de bachillerato fundamentalmente. Va a crear también un instituto de la memoria de derechos humanos y de libertades fundamentales, etc. En definitiva, si la normativa estatal de 2007 abrió un nuevo tiempo para la concordia y para la rehabilitación de aquellas personas que sufrieron injusticias y agravios o perdieron la vida o su libertad por motivos políticos o ideológicos y de creencias religiosas en determinados periodos de nuestra historia reciente, ahora es nuestra comunidad autónoma la que va dando pasos importantes en este sentido. Evidentemente, cada paso requiere consenso político y social y es fruto de una estrategia común, la regeneración democrática de nuestra comunidad. Por tanto, la jornada de hoy no puede resultar más de plena actualidad e importancia e interés interdisciplinar, tanto para los académicos e investigadores como para los políticos, periodistas, abogados, etc. En definitiva, para toda la sociedad y especialmente para nuestros estudiantes de las titulaciones de la facultad e incluso de la universidad, porque a los de historia les interesa mucho. No podemos olvidar que nuestros alumnos de grado, de máster y de doctorado son los auténticos protagonistas de nuestras enseñanzas, por lo que cualquier actividad que se organiza por un instituto, por un departamento, por la facultad, por el centro, sea un congreso, sea una jornada, un seminario, un taller, contribuye al enriquecimiento científico de nuestros titulados y complementa su formación. Realmente siempre pensamos en ustedes, en los alumnos. Nosotros, los profesores, estamos cumpliendo con la función de servicio a la sociedad plural, que es la misión de la universidad, con el objetivo de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana, al perfeccionamiento de las personas y al respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por ello, como decana de esta facultad, me siento orgullosa de que se celebren este tipo de actividades, reuniones y eventos científicos, demostrando una vez más que nuestra facultad, a pesar de ser o de tener más de 500 años de existencia, fue una de las facultades constituyentes de la Universidad de Valencia, junto con la Facultad de Medicina, a una tradición y modernidad. Sigue siendo vital y dinámica, atenta a la realidad social que la circunda, preocupada por los problemas de la sociedad y cumpliendo con su vocación natural de servir a la sociedad, ofreciendo siempre propuestas de solución o de mejora y, como antes decía el profesor Javier Palau, tras el debate, es decir, tras una reflexión crítica, pero siempre constructiva. Concluyo ya. Agradeciendo nuevamente al comité organizador, a las entidades organizadoras y a las colaboradoras, la celebración de esta jornada dedicada a la memoria histónica. Les deseo que sea un éxito y a todos los participantes, ponentes y asistentes, les doy la bienvenida y gracias por su presencia. Y ya queda inaugurada la jornada. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar las sesiones científicas. Y va a comenzar el doctor Javier Palau, que es el organizador principal de esta jornada. Javier Palau es profesor de Historia del Derecho de esta facultad, de esta universidad. Es también vicedecano de investigación y de posgrado. Es miembro del Instituto de Derechos Humanos y también profesor de... Hace un momento la decana hablaba de los orígenes de nuestra universidad. Profesor de lo que yo creo que es la innovación más importante desde comienzos del siglo XVI, que se ha producido en la facultad, que es la clínica jurídica por la justicia social. Pues también es profesor de esta clínica. Vocal de la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano, de la Asociación de Churistes Valencianos, que en estos días, como saben, lleva a cabo una importante acción en defensa de la constitucionalidad de las leyes civiles forales valencianas, en el Tribunal Constitucional. Y por lo que respecta a sus intereses investigadores, es fundador y miembro, como otros de los que estamos aquí, del Centro de Estudios sobre Historia de la Universidad, también, bueno, y participa en los proyectos de investigación, también forma parte de otro grupo multidisciplinar e interuniversitario sobre tradición jurídica y doctrinas políticas en la Edad Moderna y, finalmente, es director de la Cátedra de Derecho Foral Valenciano, puesto que investiga, es investigador especializado en la abolición de ese derecho foral valenciano a comienzos del XVIII, como supongo que saben, y también investiga en los cambios políticos, sociales, de todo tipo, que se producen en el Reino de Valencia tras la abolición, tras la nueva planta borbónica, y de las posibles pervivencias de ese derecho. Como ven, mucha historia, pero hoy no nos va a hablar de derecho histórico, sino de derecho positivo, de derecho vigente, más o menos vigente, ¿verdad? Lo que no es incoherente con su vocación histórica, porque, más bien al contrario, yo creo que una de las funciones de la historia jurídica es dotarnos de las herramientas intelectuales de los medios para comprender en profundidad, para analizar y para valorar nuestro derecho actual, más allá de las propagandas oficiales y de los discursos interesados. Y desde esta especialización histórica, Javier nos va a hablar sobre la ley de memoria histórica, origen, tramitación y contenido. Cuando quieras. Muchas gracias. Dicho así, parece que los días tengan 36 horas en vez de 24. O sea, no soy tantas cosas, ni realmente uno le dedica tanto tiempo a esto. Pero sí que es verdad que una materia como esta, y más para una persona, pues que es miembro del Instituto de Derechos Humanos, que explica historia de los derechos humanos en un máster sobre derechos humanos, y que además, pues tiene alumnos habitualmente sensibles con esta clase de cuestiones, o discípulos, o personas con las que se relaciona, pues la verdad es que siempre es una materia que a uno le atrae. Es verdad que yo soy historiador del derecho. Si fuese profesor de derecho administrativo, pues seguramente haría un tipo de exposición. Siendo profesor de historia del derecho, la exposición no va a ser exactamente igual, sino que, como verán, va a llevar un poco una mezcla de elementos históricos y de elementos positivos. Ustedes están estudiando derecho, me imagino que la mayoría están en primero, están todavía fogueándose con los conceptos y con la naturaleza del derecho. Yo creo que por eso también, quizá una conferencia puramente de derecho positivo, pues les aburriría más. Yo voy a intentar explicar un poco el surgimiento de la ley y los elementos que rodean a la ley, también desde una perspectiva de lo que es el contexto histórico. Muchas veces los profesores de historia les preguntamos ¿qué es la Constitución? Y ustedes siempre nos responden lo que les explican los profesores de derecho constitucional. Ah, la Constitución es la ley de leyes, es la carta magna, es, no sé, nos dan unos conceptos así muy encumbrados de la Constitución. Normalmente, los historiadores preferimos conceptos más vinculados, pues, con el concepto la salida no de Constitución, que es realmente la suma de los factores de quien tiene el poder en un momento dado. Eso es la Constitución, quizás es una explicación muy parda, pero siempre preferimos explicar la norma poniéndola en el contexto, ¿no? Y explicar el porqué, por ejemplo, la ley de memoria histórica es un texto bastante criticado en nuestro país, que no gusta prácticamente a nadie, ni a los de un lado del arco parlamentario, ni a los otros. Habrá que ver por qué. Entonces, es un poco lo que voy a tratar de explicar la ley, pero explicando también el trasfondo de la ley. Aquí, de fondo, hay un problema social. Es decir, aquí hay, como decía antes, es una herida mal cerrada y un cuestionamiento social y en algún momento nuestros políticos han intentado cerrarlo mediante la ley. Entonces, la ley para ese tipo de cosas no sirve, salvo que haya un consenso muy potente entre esos mismos factores políticos. Y como aquí no ha habido ese consenso, porque prácticamente cada partido pensaba una cosa distinta y alcanzar ese consenso, como luego veremos, fue muy complicado, pues el resultado final es una ley que no viene a resolver el problema de fondo. Cuando ocurre eso, pues hay que darle otra vuelta al asunto y mirar a ver cómo lo podemos hacer para que finalmente esta herida quede cerrada. Entrando ya propiamente en lo que es la materia, este que traigo aquí es, podríamos decir, el precedente más lejano. Hay un real decreto, no, no estaba el rey todavía, hay un decreto de la época de Franco, de 31 de marzo de 1969, justo 30 años después de concluida la guerra civil, que declara prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, es decir, el fin de la guerra civil. Lo que viene a hacer este decreto es a declarar inexigibles los delitos cometidos antes del 1 de abril del 39. Es verdad que aquí estamos ante un plazo de prescripción que es el de los 30 años que normalmente en derecho explicamos es el más general, es decir, no hay delito que 30 años dure, podemos decir, de alguna manera esta es una declaración genérica o viene a reconocer un estado de cosas, pero sí que es verdad que es, podríamos decir, el precedente más lejano. No muy valioso porque todos sabemos el franquismo lo que supuso y cómo este decreto de la misma manera que se establece se lo puede saltar uno sin mayor problema. Pero bueno, ahí está, ya digo, esa primera declaración con esos 30 años también viene a plantear un problema distinto. Todos sabemos que los crímenes de guerra y los delitos de genocidio no prescriben y aquí nos vamos a encontrar también con una situación de conflicto jurídico, de decir, bueno, en este caso sí que prescriben o no prescriben, en principio según el derecho internacional no. Llega la democracia y a partir del año 1975, pero prácticamente tres días después de la muerte del dictador, van a empezar a darse o a producirse una serie de medidas que yo he tratado de ordenar en cuatro secciones distintas para que ustedes las puedan entender mejor. Las más celéricas, las más urgentes, las más rápidas, las medidas de amnistía, las que permitían poner en la calle a gente que todavía permanecía en prisión por delitos cometidos, no tanto en la guerra civil que ya quedaba muy lejos tras la muerte de Franco, sino durante el franquismo, por resistencia política al régimen franquista, por la realización de actividades consideradas delictivas por el Tribunal de Orden Público, etcétera. Una de las prioridades del nuevo régimen democrático que se instaura con la llegada al trono de Juan Carlos I es regularizar la situación de las personas que están en la cárcel por delitos políticos, porque en la España de Franco se estaba o se podía estar en la cárcel por la comisión de delitos simplemente por la realización de una actividad política, lo que hoy nos parece lo más normal del mundo. Ahí tienen algunas de estas normas, el decreto de 25 de noviembre, cinco días después de la muerte de Franco en la que se concede indulto general, la ley de amnistía del año 1976 que realmente pone o marca una línea divisoria entre el antes y el después en nuestro país y luego hay una serie de medidas de gracia, un nuevo indulto general, una reiteración de la ley de amnistía en el año 77 porque a veces en las facultades de Derecho cuando explican los profesores de Derecho Positivo da la impresión de que se promulga una ley y acto seguido se cumple a rajatabla y los problemas quedan resueltos y no es así, es decir, nosotros conocimos, yo quizá no soy tan mayor pero sí que tengo una memoria de lo que fue la transición y de lo que era la España de Franco, todavía tengo alguna memoria bastante curiosa de vivir bajo lo que era un régimen autoritario, evidentemente, y sí que recuerdo que las leyes sobre amnistía o los indultos habría que repetirlos cada cierto tiempo porque había un sector de la sociedad que no aceptaba que se perdonasen determinados delitos o que ciertas personas y me viene aquí a la cabeza pues Santiago Carrillo el secretario general del Partido Comunista de España pues pudieran pasearse tranquilamente por el país merced a estas normas que de alguna manera hacían tabla rasa con lo que había ocurrido en el pasado. Ya digo que encontramos reiteración abundante de estas normas por la sencilla razón de que de vez en cuando había que recordarle al país que estábamos intentando perdonar lo que había ocurrido en el pasado y que estábamos intentando alcanzar lo que podríamos denominar como un régimen de convivencia. Bien, luego hay una gran cantidad de medidas que yo he tratado de denominar como de resarcimiento y compensatorias. Las principales, las pensiones y las ayudas. No me voy a extender o no, les voy a leer una por una cada una de estas medidas porque resultan aburridas. Todes son muy jóvenes todavía. Pero de lo que se trataba era de poner sobre todo a las víctimas de uno de los dos bandos en litigio durante la guerra al bando republicano en la misma situación que el resto de habitantes del país. Cuando acaba la guerra el país indefectiblemente se divide en dos grupos sociales, los que han ganado la guerra y los que la han perdido. Cuando se dice ha llegado la paz hay una película muy famosa que dice no, no ha llegado la paz lo que ha llegado es la victoria y unos han ganado y otros han perdido. Los que han perdido entre comillas estos van a gozar de una situación económica, social, política mucho peor que los que de alguna manera han ganado la guerra o se han alineado en el bando vencedor es lo que suele ocurrir en todas las guerras. Este tipo de medidas de resarcimiento y compensatorias lo que tratan es de recuperar ese grupo social que había quedado digamos en el bando perdedor y que por estar en el bando perdedor pues no tenía acceso a determinadas pensiones a determinadas ayudas a entrar en el régimen general de la seguridad social a ver reconocido sus estudios realizados con anterioridad a la guerra civil a no ver reconocido su desempeño profesional en ciertas profesiones también a raíz de la guerra etcétera. De lo que se trata es de poner a ese grupo social que digamos de alguna manera había quedado descolgado en el mismo estrato o a la misma altura que el resto de la sociedad española. Pues aquí tienen algunos pensiones a favor de aquellos civiles que sufrieron mutilación durante la guerra era bastante habitual que en los dos bandos pues hubiese civiles que fueron reclutados y que luego al acabar la guerra pues con sus heridas y sus mutilaciones pues incorporasen a la vida civil y algunos recibían pensiones y otros no y esto era radicalmente injusto pensiones a favor de familiares de los muertos en la guerra civil beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones una compensación por los daños físicos sufridos pensiones y asistencia médica y social para las viudas y demás familiares de los muertos en la guerra civil y de los represaliados después en la posguerra pensiones a mutilados excombatientes pensiones a los mutilados civiles de la guerra esta se vuelve a reiterar un tiempo después porque la aplicación conlleva muchos problemas era bastante habitual que una persona que se entera de que existe un real decreto que reconoce estos derechos pues se planta en su ambulatorio o se planta en una oficina de seguridad social y va a pedir su pensión y allí no se la dan pues porque el procedimiento no está todavía implementado o porque todavía hay una inercia muy grande a reconocer estos derechos a una gente que en los primeros años tras la muerte de Franco siguen siendo considerados como los vencidos de la guerra y hay un sector de la sociedad que no les reconoce estar en situación de igualdad con respecto al resto la integración en el régimen general de la seguridad social de los mutilados del bando republicano es una cosa curiosa en la seguridad social podían estar los mutilados del bando de Franco pero no los mutilados del bando republicano una cuestión completamente absurda que se resuelve en 1982 siete años después de la muerte de Franco y que este tipo de cosas pasaban hay unas también medidas de reconocimiento que podríamos decir que también son de alguna manera de de resarcimiento compensatorias a las personas que sufrieron prisión por delitos políticos durante el franquismo pues se les reconoce como años trabajados a efectos del cómputo de la pensión en la seguridad social una figura peculiar pero evidentemente es una es una medida de justicia se reconocen los derechos y servicios prestados a los militares y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la república aquí hay una serie de reconocimientos a aquellos que prestaron una labor profesional o militar en el bando republicano durante la guerra y lo que hace lo que se hace de alguna manera es reconocerles como antigüedad o digamos incorporar dentro de su hoja de servicios esos años que evidentemente durante el régimen de Franco habían quedado borrados aquí hay otros la convalidación de estudios de bachillerato efectuados en zona republicana pues los que habían estudiado en zona republicana pues luego no les valían sus títulos los que habían estudiado en la zona franquista sí que les valían una cosa completamente absurda pues lo que se hace es equiparar el valor de estos estudios se regula pues el retiro los haberes pasivos las pensiones de los militares que participaron en la guerra civil en el bando republicano se rehabilita el personal de juzgados y auxiliares de justicia que estaban en el bando republicano durante la guerra en fin yo digo son medidas de reconocimiento de poner o de recuperar ese grupo social que había quedado fuera y ponerlo al mismo nivel que el resto hay algunas medidas también tímidas de justicia que podríamos llamar restaurativa está la cuestión de la devolución del patrimonio sindical y del patrimonio confiscado a los partidos después de la guerra civil hay una primera norma del año 86 que lo que hace no es devolver el patrimonio sino ceder el uso a sindicatos y partidos políticos de aquellos inmuebles que se documentan como de su patrimonio al final de la guerra habrá que esperar hasta el año 99 y en el y fruto de un pacto político entre el partido popular y sobre todo los partidos nacionalistas para que se produzca finalmente una devolución de lo que es la propiedad de esos inmuebles también una devolución que tuvo sus debates y sus discusiones hay una rehabilitación de militares profesionales y luego una medida curiosa la concesión de la nacionalidad española a aquellos soldados que lucharon en las brigadas internacionales aquellos que deseasen acogerse a la nacionalidad española podían hacerlo pero era una medida que tenía un doble filo porque les obligaba a renunciar a su nacionalidad de origen es decir que si querían ser españoles debían renunciar radicalmente a la nacionalidad que tuviesen anteriormente cuando lo más sensato parecía desde el punto de vista de derecho internacional pues establecer un convenio de doble nacionalidad de tal manera que una quedase latente otra patente y se pudiesen activar según la conveniencia de la persona esto obligaba a las personas a renunciar a una nacionalidad que di de la que gozaban pues desde su nacimiento desde el año 39 y claro se convertía en una cuestión bastante compleja yo como el profesor Correa sabe soy un frustrado irlandés pues evidentemente de ser irlandés pues si se me hubieran ofrecido esta posibilidad o muchos irlandeses que pelearon en las brigadas internacionales pues seguramente habría dicho que no si me obligaban a renunciar a mi nacionalidad irlandesa pero en fin no fue el caso y esto es una de las cosas que solucionará la ley de memoria histórica como veremos más tarde bien luego hay algunas medidas divulgativas encaminadas a conocer la verdad también muy tímidas la verdad la creación del patronato dentro de la sección guerra civil del archivo histórico nacional una sección el profesor Marzal la conoce bastante mejor que yo es una sección amplia y extensa del archivo histórico nacional una sección especialmente delicada desde el punto de vista historiográfico se crea un patronato de alguna manera para promocionar el cuidado y el desarrollo de esta sección más importancia tiene evidentemente la creación del archivo general de la guerra civil española en el año 1999 se decide que esta sección del de guerra civil del archivo histórico nacional o lo que son los fondos relativos a la guerra civil española se saquen del archivo histórico nacional que se encuentra en Madrid y se lleven a otra localización dotándole de una individualidad absoluta ya saben muchos de ustedes que este archivo de la guerra civil española se encuentra en Salamanca también el traslado de los fondos y la titularidad de estos fondos pues ha comportado muchos litigios jurídicos y discusiones políticas de mucho calado entre vascos catalanes y el gobierno central porque vascos y catalanes reclamaban la devolución de aquella documentación que había sido incautada por las tropas de Franco conforme entraba en sus territorios y aquí hubo un debate bastante importante hasta que finalmente una parte de esos fondos después de ser fotocopiado hoy día existen las fotocopias los escáneres el CD-ROM podemos guardar documentación en fin y se pueden devolver los originales a los titulares sin que la cosa sea excesivamente traumática al final la cuestión se resolvió y más adelante en el año 2002 se crearía el centro de estudios y documentación sobre la guerra civil española es decir es algo que va más allá de lo que es meramente un archivo es una entidad que en principio no solo va a recoger el archivo los fondos documentales sino que va a promocionar el estudio sobre lo que es la guerra civil española y sus consecuencias bien en cuanto a la valoración global que se puede hacer de estas medidas yo la he hecho lo más brevemente posible es evidente que hay un plan y hay una buena voluntad por resolver el problema que había causado la guerra civil y después la posguerra pero no hay propiamente lo que podríamos llamar una política de memoria es decir hay un plan de vamos a resolver los problemas más acuciantes que encontramos en nuestra sociedad vamos a dar una solución a lo que nos demanda la gente pero no hay propiamente un eje rector es decir no hay nadie pensando en cómo resolver el problema global que plantea lo que es la guerra civil española y el franquismo eso a los españoles se nos da bastante bien parchear resolvemos esto damos unas pensiones concedemos unas ayudas rehabilitamos pero lo que es el problema de fondo es decir no vamos a ir a la raíz del problema y vamos a ver el dolor y el daño que hay en el fondo y vamos a ver cómo lo saneamos sobre eso evidentemente no hay nada las medidas que ya digo son muy parciales y limitadas se centran básicamente en compensaciones económicas y en medidas de igualamiento y reconocimiento rescatar ese grupo social que había quedado detrás y ponerlo al mismo nivel que el resto de la sociedad española y luego hay un problema y es que hay una década prodigiosa entre el 76 y el 86 con numerosas medidas con un cierto debate social pero a partir del año 86 se produce un estancamiento evidente apenas encontramos medidas a partir de ese momento más allá de la creación del archivo de la guerra civil vemos también que el debate se va cerrando y luego a partir de 1996 cuando el partido popular llega al poder pues evidentemente es una materia en la que no hay sintonía entre los dos principales partidos del país el partido socialista el partido popular y la materia queda prácticamente arrinconada con todo y estos datos hay que apuntarlos también estas medidas parciales y limitadas pues llevaron a la resolución de más de medio millón de expedientes lo que nos tiene que hacer ver la magnitud del problema es decir hubo más de medio millón de personas en este país que pidieron cosas a raíz de estos decretos y de estas órdenes que establecen los ministerios y la comisión interministerial que trabajó la ley de memoria histórica calculó en 16.300 millones de euros que no es poco nosotros todavía traducimos a pesetas ustedes ya creo que no traducen pero en fin calculen lo que son 16.300 millones de euros el coste de las pensiones ayudas beneficios etcétera que se concedieron desde el año 1975 es decir más de medio millón de peticiones y 16.000 millones de euros de coste de las medidas ayudas que se dieron pese a ser un plan ya digo parcial y limitado pues evidentemente hay una demanda social y hay un impacto económico bien el comienzo del giro hacia lo que sería la ley de memoria histórica se produce a raíz de una proposición no de ley que se aprueba en la comisión constitucional del congreso de los diputados el 20 de noviembre del año 2002 el 20 de noviembre ya saben que es una fecha emblemática es la fecha en la que muere Francisco Franco y esa proposición no de o en esa proposición no de ley se aprueba por unanimidad y aquí habría que subrayarlo esto es unanimidad de todos los grupos políticos es una de las escasas veces en que el partido socialista y el partido popular van de la mano se aprueba por unanimidad y aquí sí que estamos entrando en lo que es el fondo del problema el reconocimiento moral de los que sufrieron represión en el franquismo ya no sólo el económico el moral la reparación moral de las víctimas republicanas durante la guerra civil aquí es donde por primera vez se incluye a los exiliados como víctimas de la guerra civil es decir hay alguien que plantea bueno y los que se fueron del país y que siguen viviendo en el extranjero y que no han pedido ayudas no tienen derecho a beneficios económicos que hacemos con ellos también aquí se les reconoce como víctimas de la guerra civil y se les abre las puertas digamos al resarcimiento a la reparación del daño causado es también la primera vez en que se aprueba la exhumación de las fosas comunes aquí es cuando empieza yo no diría el problema se plantea abiertamente la cuestión de las fosas comunes y el hecho de que hay centenares de miles de españoles enterrados en cunetas y en los lugares más extraños del territorio nacional y se plantea también la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo ya no hablo de víctimas de la guerra civil sino de aquellos que sufrieron represión también son decenas de miles después de la guerra civil durante el régimen de Franco y aquí hablamos de la devolución de la dignidad aquí hablamos de reparación moral dignidad hablamos de otra serie de valores que nunca se habían planteado en esa primera fase que antes expuesto la génesis de la ley aquí entramos en lo que sería ya el surgimiento de la ley la base es la creación de la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y aquí es un real decreto del día de septiembre del 2004 aquí coinciden dos elementos ya digo que les iba a dar algunos datos históricos que permiten entender el por qué pasan las cosas aquí se junta pues la irrupción de un gobierno socialista en aquellas jornadas trágicas de marzo de 2004 se conforma en el Congreso de los Diputados una mayoría socialista en un gobierno de coalición con apoyo de los partidos nacionalistas ya vemos que un gobierno socialista va a ser más proclive a las políticas de memoria que uno del Partido Popular y luego se produce la irrupción de la generación de lo que se llaman los nietos de la guerra civil ¿qué son los nietos de la guerra civil? pues los nietos de aquellos que fueron fusilados que sufrieron represión o que fueron castigados durante la guerra y después de la guerra la fecha emblemática diríamos que es noviembre del año 2000 que es la fecha en la que se abre la primera de las fosas comunes de nuestro país la famosa fosa de Priaranza del Bierzo lo que se llama los 13 de Priaranza se abre una fosa ahí aparecen 13 cadáveres hay unas fotos que pueden encontrar en internet perfectamente y es también el pistoletazo de salida de la asociación para la recuperación de la memoria histórica que es una asociación emblemática en nuestro país en cuanto a lo que es el tratamiento de lo que fue la guerra y la represión en la época de Franco una asociación civil como la que podrían constituir ustedes perfectamente y en la que básicamente los que se van a integrar son nietos de represaliados durante la guerra y después hay una situación de explosión yo creo que Emilio Silva que yo no sé si es todavía el presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica es un periodista y sociólogo cuyo abuelo estaba en la fosa de Priaranza y es de los que impulsa la apertura de esa fosa y de alguna manera da el pistoletazo de salida a la política de fosas comunes pues Emilio Silva representa ese nieto que no se conforma con no poder recuperar los restos de su abuelo es una cuestión curiosa esa irrupción de los nietos de la guerra no son los hijos de la guerra son los nietos son los que van a llevar a poner al gobierno digamos de alguna manera entre la espada y la pared de la ley de la memoria histórica de todas formas entre la constitución de la comisión interministerial y la aparición del proyecto de ley pasaron dos años dos años de debates de discusiones de disputas agrias en algunos casos pueden encontrar en las hemerotecas de los periódicos algunos de los improperios y los insultos que los políticos prodigaron en esta época el partido socialista trató de alcanzar el mayor consenso posible con las demás fuerzas políticas del arco parlamentario y al final fue imposible básicamente con tres con el partido popular al que la cuestión de la memoria histórica pues le plantea algunos problemas básicos siempre han hablado de que es la mal llamada memoria histórica y que todo esto supone reabrir unas heridas que suponen cerradas y por el otro arco parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña Izquierda Unida que veían lo que el PSOE planteaba como algo muy timorato muy corto muy limitado entonces lo que planteaban era algo más ambicioso algo más exigente el proyecto de ley tiene los elementos que les expongo aquí por supuesto el primer artículo habla del objeto de la ley para qué se va a utilizar cuál es la utilidad qué es lo que busca la ley hay un reconocimiento general digamos un tanto tímido de aquellos que sufrieron represión durante la guerra y después de la guerra y luego se entra en lo que se llama la declaración de reparación y reconocimiento personal es decir todos aquellos que se sienten lesionados en su moral en su dignidad en sus derechos durante la guerra civil y el franquismo podían acudir ante el Ministerio de Justicia y solicitar una declaración de reparación y reconocimiento personal reparación un tanto peculiar porque el proyecto de ley establecía que habría una comisión de sabios integrada por cinco expertos sobre todo catedráticos y profesores universitarios de la rama de ciencias sociales que serían los que estudiarían expediente a expediente y darían estos reconocimientos en función de que lo que se pedía se ajustase a lo que se establecía en la ley una comisión que tenía sus problemas porque requería su nombramiento una mayoría de tres quintos con lo cual ahí el Partido Popular siempre podía tener una posición de bloqueo esta es una de las medidas en las que el PSOE cede para tratar de buscar el consenso del Partido Popular consenso que nunca obtuvo y ya digo que se crea esta extraña comisión de sabios que claro descargaban las espaldas de cinco personas concretas una responsabilidad enorme porque luego había que ir expediente a expediente diciendo esto sí esto no y el esto no había que justificarlo una cuestión ya digo que bastante compleja como compleja era la tramitación burocrática de la declaración de responsabilidad y reconocimiento es decir que no se pueden imaginar la cantidad de papeles que había que reunir y que llevar luego a un archivo o a un registro para depositarlo y esperar la devolución bastante más complejo que el proceso de acreditación a cátedras que ya tiene lo suyo pero vamos este desde luego era terrorífico para agentes que en muchos casos pues no tienen la capacidad que tienen ustedes ustedes van a estudiar derecho y el procedimiento administrativo cuando acabe la carrera se lo van a saber de memoria pero no es lo que ocurre con la mayor parte de la población española cuando a la gente se le explicó lo que tenían que hacer para obtener este tipo de declaraciones pues la gente decía pues casi que me quedo en mi casa o que no sé a ver si tengo un nieto espabilado y me consigue los papeles pero claro una declaración bastante complicada después estaba dentro del proyecto de ley el apartado de las prestaciones lo que venía a hacer era recoger los beneficios las pensiones y las prestaciones de esa época entre el 75 y el 86 donde se habían concedido muchas de ellas de una manera digamos dispersa o desperdigada y venía a introducirlas todas ellas dentro de la ley mejorándolas no me extiendo en ellas pero vamos como colgaremos este texto dentro de lo que es el Instituto de Derechos Humanos allí las podrán ver pero vamos había algunas muy chuscas por ejemplo la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las indemnizaciones y es que muchas de las indemnizaciones según el impuesto de la renta se computaban como rendimientos del trabajo personal que saben ustedes que son las rentas más grabadas y en este caso las indemnizaciones hacía que aquellos que las declaraban pues saltasen en los tramos del impuesto de uno a otro con lo cual acababan pagando más impuestos con lo cual algunos decían que es que casi no me sale a cuenta pedir una indemnización porque es que voy a tener que pagar en el IRPF más de lo que realmente me toca pues la ley estableció un coeficiente corrector para evitar que esas rentas primero tributasen en renta y segundo a los que ya habían pagado impuestos pues se les recompensase de alguna manera cosas bastante curiosas bien un quinto elemento que sí que es importante dentro de la ley es el de la localización e identificación de las víctimas es el problema de las fosas comunes por primera vez hay una política de tratar de localizar las fosas abrirlas identificar los restos y darles la sepultura adecuada luego hay otro apartado que también está ahora de plena actualidad que es el de símbolos y monumentos públicos hay un apartado especial dedicado al valle de los caídos ¿han estado ustedes alguna vez en el valle de los caídos? ¿sí? ¿muchos? ¿no? pues tienen que visitarlo y si pueden llevar a un ciudadano extranjero mejor porque les aseguro que lo va a flipar pero vamos de una manera cuando ven el monumento y ven que todavía se mantienen allí pues una serie de elementos o de símbolos que recuerdan la época de Franco pues es como si mantuviésemos los estadios de Nirenberg donde peroraba Hitler pues con toda su parafernalia nazi que fue convenientemente desmontada el valle de los caídos es un emblema especialmente relacionado con el franquismo y es una auténtica patata caliente que todo gobierno que ha tenido este país se ha encontrado sin saber exactamente cómo resolverlo sacamos a Franco del valle de los caídos sacamos a José Antonio sacamos los restos ahí decenas ¿cuántos puede haber? Vicente 40.000 personas enterradas en el valle de los caídos ¿qué hacemos con ellos? los sacamos los identificamos ya no podremos identificarlos a la mayoría además son republicanos y son del bando franquista están mezclados no están identificados convenientemente el valle de los caídos yo creo que es para visitarlo e imaginarse uno sobre todo lo que fue la construcción con presos políticos haciendo trabajos forzados y es una obra de ingeniería impresionante tardó 20 años en llevarse a cabo ya les digo que si quieren saber lo que es la memoria histórica lo mejor a ustedes que les gustan las imágenes visuales el valle de los caídos el fondo de cuelgamuros al detrás y vamos es un escenario de esos que sobrecoge a uno el alma se la pone en vilo una cosa impresionante y también se busca hacer un repertorio de edificaciones y obras públicas realizadas mediante trabajos forzados ocurrió que muchos presos políticos de los que acaban en el 39 en las prisiones franquistas pues se les busca una utilidad y cuál es la utilidad hacer obras públicas canales presas carreteras el valle de los caídos es decir hay muchísimas obras de este tipo yo mismo veraneaba muy contento en un pantano el pantano del generalísimo se llamaba así y abajo había una cosa llamada las colonias y pensábamos que eran colonias de veraneo yo siempre pensé porque iban los de la OGE allí o iban los junior y se ponían y tal hasta que alguien mis padres nunca me lo contaron alguien me dijo y dice coño esas eran colonias penitenciarias que luego se utilizaron para las vacaciones pero ahí durante 15 años hubo presos políticos trabajando en la presa colaborando con el maquis también en muchos casos pero vamos y por eso había allí un cuartel de la Guardia Civil gigantesco más grande que el de Benimaclet yo decía pero si aquí no vive nadie ¿cómo puede haber un cuartel de la Guardia Civil tan grande? era una zona de paso del maquis luego todo esto me lo explicaron yo de pequeño nunca lo supe de esto me enteré con 40 años o sea que yo me tiraba de los pelos ¿cómo es posible que haya sido tan zote durante tanto tiempo? y es el silencio historiográfico que ha tenido este país durante tanto tiempo me sentó mal yo me consideraba un tío muy listo ya vi que es que vamos no me enteraba no me enteraba de nada eran colonias penitenciarias el cuartel de la Guardia Civil servía para triturar a los maquis y esto era una colonia donde la gente iba y moría en la realización de la presa pues claro me sentí es un idiota pero vamos integral bien en otros reconocimientos ya les comenté antes se concede la nacionalidad nuevamente a los integrantes de las brigadas internacionales pero en este caso de una manera más inteligente se les permite que opten a su libre voluntad por una o por otra de tal manera que pueden recuperar la anterior si lo desean con cierta facilidad hay un reconocimiento a las asociaciones de víctimas y luego hay también pues una serie de medidas de acceso a la verdad y la difusión digamos que se refuerza el archivo general de la guerra civil el centro documental sobre la guerra civil ya se había creado se le va a dar un mayor impulso sobre todo va a tener un presupuesto que es una cosa muy importante para que algo funcione va a haber una política de adquisición y protección de documentos de la guerra civil es decir va a haber una política por primera vez de lo que es la historia de la guerra civil y del franquismo y luego una cuestión más compleja es ¿quién accede a esos documentos y cómo accede? es decir y sobre todo los hijos y los nietos de los que habían ganado la guerra empiezan a plantear problemas es decir y con esa información ¿qué se va a hacer? es decir ¿qué va a pasar cuando alguien se entere de que mi abuelo era gobernador civil de una provincia y mandó fusilar a un montón de gente? ¿eso quién lo va a investigar? y eso se va a publicar de eso se va a enterar la gente y no se pueden imaginar los conflictos que sobre esta materia ha habido a lo largo de nuestra historia más reciente en algunos casos hemos hecho descubrimientos sorprendentes de gente con calles en Valencia que tenían una gran reputación que realmente fueron agentes de la represión del régimen de Franco en nuestra ciudad ¿qué hacemos con ellos? les quitamos las calles los hacemos desaparecer lógicamente los familiares reaccionaron y aquí hay una situación un conflicto jurídico y ese conflicto en un primer momento se resuelve con una restricción muy severa de acceso a esa documentación usted quiere acceder a esa documentación pues pida una serie de solicitudes acredite su condición de científico y ya veremos si le respondemos porque en algunos casos si es el Ministerio de Justicia o del Interior sí que le van a dejar pero si es el Ministerio de Defensa no le van a dejar entonces quiere decir ahí hay una regulación muy restrictiva en lo que era el acceso a la documentación y la documentación es esencial para reconstruir la historia sin documentos poca historia podemos hacer bien luego hay algunos elementos adicionales yo creo que son pues quizá menos importantes ahí está la cuestión de la protección de datos hay una regulación muy restrictiva en cuanto a los datos que se obtenían de estas investigaciones el profesor Marzal que está por ahí pues se acordará de lo que nos costó entrar en el archivo del Colegio de Abogados de Valencia a mirar que había pasado durante la República la guerra y la posguerra no nos dejaban tuvimos que inventarnos un convenio bastante curioso y llevarlo la firma del rector y del decano del Colegio de Abogados y a partir de ahí después de un año de negociaciones nos dejaron entrar para descubrir lo que pensábamos descubrimos alguna cosa extraordinaria no verdad pero vamos tenía un miedo la gente a ver si sale mi abuelo que era un extraordinario agente represivo bien llegando ya a la ley he resumido de la mejor manera posible los cambios que se producen entre el proyecto y la ley que finalmente se aprueban piensan ustedes que entre que se establece la comisión interministerial y llega el proyecto ley pasan dos años y entre el proyecto de ley y la aprobación de la ley pasa más de un año 15 meses la ley de memoria histórica es la última que aprueban las cortes del primer gobierno de Rodríguez Zapatero en diciembre de 2007 vamos tocando la campana ya prácticamente se aprueba el 26 de diciembre y en enero se disuelven las cortes ¿qué ocurre? nos tiramos tres años negociando hablando y luego a última hora pues echamos a correr el texto definitivo de la ley también se resiente de las prisas cuando al final se acaba deprisa y corriendo pues evidentemente las piezas no ensamblan lo primero que se hizo fue suprimir ese consejo de sabios que les planteaba antes esas cinco personas que en principio tenían que resolver las solicitudes de declaración de el reconocimiento la declaración de reparación y reconocimiento personal lo que se va a hacer a partir de ahora es que las personas puedan solicitar esa declaración libremente y la declaración prácticamente se da de oficio es decir la comprobación es muy somera y en cuanto se comprueba que la persona ha sufrido algún tipo de represión algún tipo de daño en la guerra o en la posguerra pues evidentemente se le expide la declaración y resulta mucho menos restrictivo que en la anterioridad este es un elemento que reclamó constantemente tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida la declaración no de ilegitimidad sino de nulidad de todos los órganos tribunales órganos penales administrativos que durante la guerra civil se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personal la ley el proyecto de ley reconocía el carácter injusto y Esquerra Republicana e Izquierda Unida pedían la declaración de nulidad ya saben que son dos cosas distintas entre la injusticia y la nulidad pues nos quedamos en la declaración de ilegitimidad jurídicamente esto como nos nada la cuestión de la nulidad era una cuestión muy candente en aquella época había muchísimas solicitudes ante los tribunales de justicia españolas para que se declarasen nulas unas sentencias que si han visto alguna película de lo que es la posguerra española pues han visto cómo se constituían en tribunales militares donde el que entraba entraba prácticamente condenado la duda era si a 30 años de cárcel o a muerte ahí es donde se jugaba ya con un poco más de margen pero evidentemente la condena era prácticamente automática ninguna garantía ningún tipo de conservación de derechos en este tipo de tribunales la izquierda pedía que se declarasen nulas estas sentencias para la clase jurídica española en la unidad de las sentencias planteaba un problema decir bueno y si se declaran nulas claro el resultado las consecuencias jurídicas de esa nulidad habrá que seguirles la pista total que entre injusticia y nulidad nos quedamos en ilegitimidad que es un concepto que para los juristas pues tiene lo suyo otra cosa curiosa se introduce una disposición derogatoria una disposición derogatoria que deroga toda la legislación represora del franquismo se podría decir que es una norma superflua porque al fin y al cabo con la entrada en vigor de la constitución se supone que toda esa legislación había quedado derogada de manera tácita pero la ley lo que dice es que se deroga expresamente para proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial siempre te puede quedar un juez muy de derechas o muy conservador que diga bueno como nadie ha derogado expresamente la ley de orden público yo la aplico pues no mire está derogada lo citamos expresamente aunque se supone que por la constitución ya lo estaba y así la expulsamos del ordenamiento jurídico ves por eso cuando yo pido la derogación del decreto nueva planta pues también sigue teniendo efectos hoy día o sea que se puede derogar lo que ya obviamente está derogado pero en fin tiene un efecto simbólico que a mí me parece importante bien en cuanto a los símbolos y monumentos públicos se establece la retirada de objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura el proyecto de ley establecía que se retirarían todos aquellos elementos que supusiesen la exaltación de los que intervinieron en cualquiera de los dos bandos y claro pues un sector del partido comunista dice entonces si tenemos una placa sobre la pasionaria la tenemos que quitar también al final se llegó a esta solución sublevación militar guerra civil y represión en la dictadura de tal manera que digamos que las medidas recaían sobre todo en uno de los dos bandos y luego establecía que el gobierno colaborará con las comunidades autónomas y entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios es decir que restos hay que nos recuerden al franquismo todavía en nuestras calles como se sabe o como saben ustedes en estos momentos se está haciendo ese catálogo en la comunidad valenciana y muchos pueblos que han recibido de la consellería de justicia una carta que dice oiga identifique esos restos y díganos cuáles son los que son susceptibles porque luego el comité técnico que se acaba de crear será el que diga esto sí esto no o esto incurre dentro de lo que establece la ley o esto no incurre aquí el cambio y por eso lo subrayado es el gobierno el proyecto de ley dejaba en manos de los particulares buena parte de lo que era la política de memoria histórica usted quiere localizar fosas hágalo usted y páguéselo usted usted quiere hacer un mapa hágalo usted y páguelo usted usted quiere que se retiren placas y cosas pídalo y páguelo se dejaba en manos de los particulares buena parte ya digo de esa política de memoria histórica lo que hace lo que hace la ley tras la negociación en los partidos es dejar esa responsabilidad y sobre todo el coste de la responsabilidad en las administraciones públicas y sobre todo en el gobierno de la nación de hecho se establece una política pública una política pública que uno aún no ha visto prácticamente desarrollado facilitar el conocimiento de los hechos acaecidos durante la guerra civil y la dictadura y a partir de ese conocimiento pues fomentar valores y principios democráticos eso establece como una política pública es decir como un eje de comportamiento que vincula a las administraciones públicas de nuestro país es decir cuando usted va a diseñar por ejemplo una asignatura en la facultad de derecho pues esto debe tenerlo en cuenta cuando usted va a diseñar un currículum en el bachillerato esto debe tenerlo en cuenta tiene una serie de cosas que yo todavía no las veo pero me imagino que las veré se incorporan los motivos de creencia religiosa todos los artículos clave esta es una enmienda que introduce Unión Democrática de Cataluña se incluye el exilio que pese a la declaración del año 2002 había quedado fuera de la ley nuevamente se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la guerra civil y la dictadura y luego hace recaer en la administración general del Estado es decir en el Estado de la Nación los planes de trabajo para la localización y la identificación de las víctimas es decir la política de las fosas comunes queda en manos del gobierno de la Nación la confección del mapa la retirada de los restos la identificación el entierro posterior todo esto queda en manos del gobierno habrá un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura que por cierto empezó a hacerse está incompleto pero ya hay centenares de vestigios de todo el país identificados se mejora el acceso de los particulares a los archivos de la represión es decir en el proyecto acceder a los archivos era muy complicado y el uso de los datos que se sacaban de los archivos también era muy restrictivo en la ley se va a abrir digamos de una manera más general la posibilidad de acceder a los archivos y publicar los resultados de la investigación un elemento importante que es uno de los que más efectos ha tenido en nuestro país en los últimos tiempos es la oferta de la adquisición de la nacionalidad española a los hijos y los nietos de los que marcharon al exilio tras la guerra hablamos de centenares de miles de personas que se han acogido a esta posibilidad y han sido declarados ciudadanos españoles a través de esta vía hijos o nietos de personas que padecieron represión o que tuvieron que marchar al exilio tras la guerra civil bien y acabo con lo que sería el juicio crítico de la ley yo creo que es una ley con una técnica legislativa deficiente yo no soy legislador ni he estudiado excesivamente técnica legislativa pero si uno coge el texto de la ley ve una mezcla de elementos que es a veces infumable es decir ve elementos esenciales como puedan ser los vestigios de la guerra o la política de fosas comunes junto a artículos que parecen sacados de una orden ministerial pues hay una pensión de orfandad especial que se concederá a aquellos cuyos padres estuvieron en esta situación oiga saque eso de la ley póngalo en un decreto póngalo en un reglamento y deje la ley con sus elementos esenciales yo creo que hay mucha gente aquí a la que si se le dice identifique usted los seis o siete elementos esenciales de lo que haya de ser una ley de memoria histórica se identifican rápidamente y la ley es un batiburrillo de normas que ya digo que se podría haber ordenado de manera mucho más lógica después hay otro problema y es que no ha habido un reglamento que desarrolle la ley ustedes saben ustedes van a saber en el futuro que tan importante como la ley es el reglamento que la desarrolla ya decían los políticos decimonónicos haced vosotros la ley que yo haré el reglamento es decir yo me encargaré de ver como se aplica con lo cual realmente en última instancia decido yo y luego es una norma débil y vulnerable una norma débil y vulnerable que murió en cuanto en el año 2011 llegó un gobierno del partido popular al poder y le quita el presupuesto es decir cuando no hay una partida presupuestaria la ley se asfixia yo creo que cualquiera de nosotros somos capaces de establecer mecanismos para que la asfixia de una ley como esta no se produzca en ningún caso sin embargo lo que era una buena idea en principio luego se implementó de una mala manera es decir la ley era muy débil a mí esto me recuerda muchas veces a otra genial idea una idea muy buena en cuanto a desarrollo de derechos del gobierno de Rodríguez Zapatero que era la ley de la dependencia la idea es buena pero la plasmación legislativa fue una auténtica catástrofe pues aquí podríamos decir lo mismo la idea es buena la ley no es buena evidentemente con todo aquí hay otro elemento que ya se lo planteo a ustedes esto estaba en el proyecto y acaba estando en la ley en ningún caso la declaración a que se refiere este artículo constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier administración pública ni dará lugar a efectos reparación o indemnización de índole económica o profesional que quiere eso decir que aquellos que habían visto su patrimonio expoliado después de la guerra civil que son centenares de miles de españoles y hablamos de un patrimonio que hoy podríamos cuantificar en no menos de 50.000 millones de euros la administración no asume ningún tipo de responsabilidad y por tanto tampoco la asume para los particulares no se pueden imaginar ustedes la cantidad de fincas de chalés de casas de terrenos que cuando acaba la guerra y cuando un sector de la población española se marcha del país el otro aprovecha para ir al registro de la propiedad y ponerlo a su nombre este tipo de expolio que fue muy abundante con esta norma pues evidentemente queda impune es una cuestión que incluso el Consejo de Europa en alguna ocasión ha llamado la atención al Estado español bien por otro lado es una ley necesaria es decir la ley de memoria histórica era una ley necesaria que se haya hecho mal bien pero es una ley que resulta necesaria es el corolario de un proceso histórico es decir la ley lo que busca es de alguna manera resumir los años anteriores y darles un contenido jurídico incardinado en lo que es la historia española y luego lo que es verdad es que ha tenido multitud de efectos los historiadores somos aficionados a poner a caldo a la ley y a hacer una crítica demoledora pero la verdad es que la ley ha tenido muchos efectos y ha creado un caldo de cultivo también entre la sociedad española y un espacio de discusión en el que muchas veces entramos y salimos es un objeto de discusión y de debate público y eso también es un efecto pero como sobre los efectos va a apurar el profesor Santa Creu pues yo aquí me callo les agradezco la paciencia es un rollo largo pero en fin la próxima vez me portaré mejor gracias